Una masiva protesta de agricultores y representantes de asociaciones campesinas del sur de Nariño se presentó en la gobernación como medida de presión para que el Ministerio de Agricultura gire los recursos de proyectos comprometidos desde el año 2012. Queremos pedirle al señor gobernador que nos dé una audiencia para tener una reunión con él para que nos ayude a gestionar los recursos del COMPES Agropecuario 2014 que están estancados en el Ministerio de Agricultura, no nos quieren girar esos recursos y ese proyecto se va a terminar ahora el 31 de diciembre y nosotros vamos a quedar pues nos faltan todavía recursos por cumplir ese proyecto y queremos la audiencia con el gobernador para que él presione como gobernador, representante de los nariñeses ante el Ministerio y nos giren tan pronto, lo más pronto posible esos recursos para terminar ese proyecto agropecuario de la quinoa. Entre tanto, el gobernador encargado aseguró que la misma problemática tiene el proyecto de lácteos La Alsacia en la misma zona de Nariño. Han habido algunas dificultades que desde el mismo gobierno nacional plantean que se defina exactamente qué pasa con los dineros públicos del Sistema General de Regalías en la operación, el manejo o la inversión en una entidad comercial privada como es una SAS porque el proyecto dice transformación y construcción de una planta lácteos Alsacia SAS para la transformación de leche en la subregión de la sabana. De tal manera que haya habido un tema de tipo jurídico sobre todo porque incluso cuando se presentó en la administración anterior para conseguir recursos del Pacto Agrario desde el Ministerio lo negaron por señalar que no debían invertirse recursos en una sociedad comercial pero el departamento es parte de esa sociedad porque compró unas acciones y tiene el control del 30% de las acciones de esa organización comercial. Líderes de la protesta manifestaron que los proyectos están avalados en el cómpas agropecuario para Nariño que comprometió en su momento recursos superiores al 1.5 billones de pesos.